Y no querernos que arda, lo más que un miemie con el mío. Resumir a mis amigos me escolté, en el amor ninguna pena me aniquiera. Y para faltarle de sus besos me olvidé, que me bastaron unos dragos de tequila. Les platiqué que me condiré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que me aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Como dice, acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, que hay en mi triste soledad, ni han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar, que es lo que ha sido la actividad. Como dice, cántrenos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar. que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. ¡Ay, Martín, no te ha de duda, que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede! ¡Ja, ja, ja! Acá entre dos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, ahí admitiste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, es lo que ha sido de tu mirar. Como siempre que entre dos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. ¡Ah! 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 ¡Ah!